En cuanto a Charlie, los platos decentes que bajo el régimen de Gester habían sido colocados entre su puerta a la hora del desayuno, la comida y la cena, se convirtieron en algún quetro sándwich, alguna chuleta fría con un tomate, algún quetro cuenco de huevos revueltos ya cuajados, que aparecían en su puerta a horas imprevisibles, cuando la masa acordaba. Si tenía hambre y tenía algo por ahí, le daba un bocado a la chuleta el día anterior o un rastro de pan reseco, pero si no había nada no pegaba bocado y el hambre no le molestaba. Tenía otra hambre más voraz, la que ocuparse, era la esencia de su vida y algo que ni la llegada ni la marcha de Gester habían conseguido alterar. No obstante, sí hubo un cambio para Charlie, aunque nada tuvo que ver con Gester. De vez en cuando llegaba una carta de la casa y de tanto en tanto alguien la abría, pocos días después de que John Deddy comentara que no había llegado ninguna carta de Gester, el ama que se encontraba en el vestíbulo repara en un pequeño montón de cartas que estaban acumulando polvo sobre la alfombrilla situada debajo del buzón. Las abrió. Una era del banquero de Charlie. Estaba interesada en una oportunidad de inversión única. La segunda era una factura de albañil por el trabajo realizado en el tejado. ¿Era la tercera de Gester? No. La tercera era del manicomio. Isabel la había muerto. El ama leyó la carta de Ito y Nito. ¿Muerta? Isabel. ¿Podía ser cierto? Gripe, decía la carta. Había que decirse a la Charlie, pero solo de pensarlo se puso a temblar. Mejor hablar primero con Dick, se dijo el ama apartando las cartas, pero más tarde, estando John sentado en la mesa de la cocina y ella sirviendo en una taza de té humeante, en su cabeza ya no quedaba rastro de la carta. Se había sumado a esos otros momentos suyos, vividos y sentidos pero no grabados, que acababan por evaporarse. No obstante, unos días después, cuando pasó por el vestíbulo con una bandeja de tocino y tostadas chamuscadas, colocó mecánicamente las cartas en la bandeja, al lado de la comida, aunque había olvidado por completo que contenían. Los días pasaron sin que aparentemente ocurriera nada, exceptuando el hecho de que el polvo seguía aumentando de grosor, la mugre seguía acumulándose en los vidrios de las ventanas y los naipes seguían alejándose un poco más de su estuche en el salón, de manera que cada vez era más fácil olvidarse de que había existido una Gester. Fue John de Dick quien advirtió en el silencio de los días que algo había ocurrido. Era un auténtico hombre de campo, un hombre sin domesticar, pero sabía que llega un momento en el que las tazas ya no dan para otra taza de té sino las friegas primero, y que un plato donde ha reposado carne cruda no puede utilizarse inmediatamente después para carne asada. Se daba cuenta del estado del ama, no era idiota. Así pues, cuando las tazas y los platos sucios se amontonaban los fregaba. Era curioso verlo ante el fregadero con sus botas de agua y su gorra, tan torpe como el trapo y la loza, y sin embargo tan mañoso con sus tiestos de terracote y sus delicadas plantas. Un día reparo en que cada vez había menos tazas y menos platos. A ese ritmo no tendrían suficientes para todos. ¿Dónde estaba la vajilla que faltaba? Enseguida pensó en el ama subiendo de vez en cuando los platos de comida para el señorito Charlie. ¿Alguna vez la había visto herrías a la cocina con un plato vacío? No. Subió. Fuera de la puerta cerrada con llaves extendiendo la galería de platos y tazas. La comida intacta estaba seguiendo en festín a las mascas que zumbaban encima y que se respiraba un olor fuerte y desagradable. ¿Cuántos días llevaba el ama dejando comida sin advertir que el día anterior seguía intacta? Con todos los platos y las tazas se frunció el entrecejo. Entonces cayó en la cuenta de que lo que había sucedido. No llamo a la puerta. ¿Para qué? Fue al cobertizo a buscar un trozo de madera y los... No llamo a la puerta. ¿Para qué? Fue al cobertizo a buscar un trozo de madera y lo bastante fuerte para utilizarlo como ariete. Los golpes contra el roble, el crujido de los goznes, el desgarrarse de la madera, bastaron para que todas, incluida el ama, acudieramos al rellano. Cuando la paleada puerta se me arrancaba de los goznes cedió, oímos un zumbido de moscas y de la estancia escapó un terrible hedor que echó para atrás a Emilín y al ama. Hasta John se llevó una mano a la boca y impaliteció. —¡Quedaos ahí! Ordeno al tiempo que entraba en la habitación. Le seguía unos pasos de distancia. Levantando nubes de moscas a nuestro paso, sorteamos contento los restos de comida putrefacta que enundaban el suelo del antiguo cuarto de los niños. Charlie había estado viviendo como un animal. Había platos sucios, cubiertos de moho en el suelo, de la repisa y la chimenea, de las sillas y en la mesa. La puerta del dormitorio estaba entornada. Con la punta del ariete que todavía sostenía en la mano, John la empujó despacio, y una rata asustada pasó corriendo por encima de nuestros pies. La escena era truculenta. Más moscas, más comida en descomposición y lo peor de todo. El hombre había devuelto. Una montaña de vómitos resecos salpicados de moscas se había incrustado en la alfombra. Sobre la mesita de noche había una pila de pañuelos ensangrentados y la vieja aguja de zurcir de lama. En la cama no había nada, solo sabanas roñosas manchadas de sangre y otras inmundicias humanas. John y John hablamos. Tratábamos de no respirar, pero cuando por necesidad aspirábamos por la boca, el repugnante aire se nos quedaba atascado en la garganta, provocándonos arcadas. Lo peor, no obstante, estaba por venir. Quedaba a otra habitación. John necesitó hacer acopio de todo su valor para abrir la puerta del cuarto baño. Antes de que cediera del todo ya pudimos detectar el olor que ocultaba. Mi piel padeció olerlo antes que mi nariz y un sobro frío me recorrió el cuerpo. El estado del retrete de la atroz, la tapa, aunque bajada, no conseguía retener del todo las heces que lo desbordaban. Pero eso no era nada, porque en la bañera John dio un brusco paso hacia atrás. Y me habría pisado si en ese momento yo misma no hubiera retrocedido unos pasos. Había una bazofia oscura de mansiones corporales cuya fetidez hizo que saliéramos disparados del cuarto de baño sorteando moscas y excrementos de rata, echaramos a correr por el pasillo y bajáramos las escaleras como flechas hacia el jardín. Devolví. En comparación con lo que había visto, mi vómito amarillento se me antojó fresco, limpio y dulce, en la hierba verde. Tranquila, dijo John, y me dio unas fornitas en la espalda con una mano todavía tan durosa. El ama, que nos había seguido con toda la rapidez que le permitían sus pies, caminó por la céspeda hasta nosotros con el semblante plavado de preguntas. ¿Qué podíamos decirle? Habíamos encontrado la sangre de Charlie, habíamos encontrado la mierda de Charlie, la orina de Charlie, el vómito de Charlie. ¿Pero dónde estaba Charlie? No está, le dijimos. Se ha ido. Regresé a la habitación pensando en el relato. Era curioso, más de un aspecto. Estaba naturalmente la desaparición de Charlie, que daba un interesante giro a los acontecimientos, y me hice pensar en los anuarios y esa extraña abreviatura, DF. Pero había algo más. Sabía ella que me había dado cuenta. Había intentado disimularlo, pero me había dado cuenta. Ese día la señorita Winter había dicho yo. En mi habitación, sobre el lavandaje, junto a los sándwiches de jamón, encontré un sobre marrón grande. El señor Lomax, el abogado, había contestado a mi carta de vuelta de correo. Acompañando a su breve deprobable nota, había copiado el contrato de Hester, que cogí por encima y dejé a un lado, de una carta de recomendación de una tal Lady Blake, de Nápoles, que hablaba de manera muy favorable de las habitudes de Hester, y lo más interesante de todo, de una carta de aceptación de la oferta de empleo escrita por la propia Hester. Estimado Dr. Mousley, le agradezco la oferta de trabajo que tan amablemente me hace. Será un placer para mí incorporarme al puesto de Angelfield el 19 de abril, como usted propone. He hecho indagaciones, y al parecer los trenes solo llegan a Bambury. Tal vez pueda aconsejarme sobre la mejor forma de trasladarme a Angelfield desde allí. Llegará la estación de Bambury a las 10 y media. Atentamente a Hester Barrow. Se advertía la firmeza de las rebusas muyésculas y la regularidad de la inclinación de las letras, la fluidez de los comedidos rizos de las Gs y las Y de gas. El tamaño de la carta era justo. Lo bastante leve para permitir el ahorro de tiente papel, pero lo bastante extensa para ser clara. No había adornos. Tampoco intrincados bucles de inflorituras. La belleza en la caligrafía provenía de la sensación de orden, equilibrio y proporción que regía cada carácter. Era una letra pulcra y clara. Era Hester hecha palabra. En el ángulo superior derecho apareció la dirección de Londres. Bien, pensé. Ahora ya puedo encontrarte. Alcancé un folio y antes de ponerme transcribir, redacté una carta para el genealogista de que papá me había recomendado. Era una carta más bien larga. Tenía que presentarme, pues seguro que el hombre ignoraba que el señor Lea tenía una hija. Tenía que mencionar el asunto de los almagranques para justificar mi petición de sus servicios. Tenía que enumerarle todo lo que sabía de Hester. Nápoles, Londres, Angelfield... El mensaje de mi carta con todo era simple. Encuéntrala.